Internacional Estados Unidos Expertos de la ONU presionan a Corte Suprema para que no permita leyes pro vida. En una medida sin precedentes, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU dijo al Tribunal Supremo de Estados Unidos que dejar que los estados decidan aprobar leyes pro vida que limiten los abortos violaría la legislación internacional sobre derechos humanos. Al frente del grupo está Tlalén Mofoquén, sudafricana partidaria de legalizar la prostitución de adolescentes. En un informe que se acaba de publicar, expertos de la ONU han dicho al Tribunal Supremo de Estados Unidos que una sentencia de este tipo violaría la legislación sobre derechos humanos, en lo que constituye la primera intromisión de este tipo en los debates jurídicos de Estados Unidos por parte de miembros de un organismo dependiente de la ONU. Estados Unidos contradeciría el derecho internacional de los derechos humanos al anular sus protecciones constitucionales establecidas para el acceso al aborto, dicen los expertos en su escrito. El aborto es necesario para la autonomía de las mujeres, la igualdad y la no discriminación, argumentaron. De esta manera, los expertos de la ONU pretenden poner las cosas en su sitio de manera paradójica.